Sí se desmejoró y eso lo mantuvo en cama, lo ha mantenido en cama. Han pasado cosas muy dramáticas, pues no sé ni qué hacer. Han sido semanas difíciles, muy difíciles. A ver cuánto dura uno, cuándo ya se tiene uno que ir. Para nadie es un secreto que la semana pasada la salud del primer actor Andrés García estuvo captando todos los reflectores en la industria del espectáculo. Luego de que se confirmara que él padeció una recaída que actualmente lo mantiene conectado a un tanque de oxígeno y bajo observación médica. Esas tres semanas que yo no lo vi, se deterioró muchísimo su salud. Pero además, este pasado lunes 21 de noviembre, la famosa revista de espectáculos TV y novelas estuvo compartiendo una entrevista que le realizaron a Margarita Portillo, esposa de Andrés García. Su oxigenación era muy baja y decidimos trasladarlo al hospital. Quien habló sobre el estado de salud que vive el famoso actor después de las más recientes complicaciones que está viviendo. Y el panorama realmente parece ser aún mucho más complicado de lo que se conocía. Lo rescaté de su casa inconsciente con un cuadro de dosis. En la plática, esta esposa del protagonista del privilegio de amar confesó que su actual estado de salud es bastante delicado, pues presuntamente él no cumplió con la rigurosa dieta a la que fue sometido. No puede metabolizar su hígado, tiene un cuadro complicado. Y es que de acuerdo con la entrevistada, los nuevos percances de la salud de Andrés García fueron sometidos por los excesos de los que él estuvo disfrutando en días recientes, ya que presuntamente comió cosas que no debía. Estoy tratando de tenerlo lo más cómodo posible. Recordemos además que durante estos meses la salud de Andrés García ha estado en boca de todos y en uno de los últimos videos que él ha compartido a través de sus redes sociales señaló que posiblemente estábamos siendo testigos de lo que serían los últimos días de vida de la estrella del cine Ficheras. Lo cierto del caso es que Margarita ha demostrado estar allí para apoyar a su esposo, pero también ha señalado en múltiples ocasiones que Andrés García tiene un carácter bastante difícil y cuando éste aseguró que quería irse a su casa, pues le permitieron hacerlo. Pero con lo que ella no contaba es que otras personas iban a colaborar en darle cosas que él no debería consumir, razón por la cual se encuentra bastante decepcionada, pues esto afectó notablemente la salud del actor. Y es que la propia Margarita aseguró que a pesar de que Andrés le puede pedir lo que sea, ella asegura que nunca le daría algo que pueda hacerle daño. Razón por la que considera que lo más importante es que él se encuentre en casa de ella para cuidarlo como debería y lograr que éste pueda recuperarse. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.